¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hemos tenido dos que tres problemas también, ¿verdad? También hemos tenido muchos problemas, ¿sí o no? ¿Tú tienes muchos tripiés? Yo tengo un tripié, tú. Uno, dos, tres. Allá arriba hay otros dos. Uno, seis. Cinco. ¿Y cinco? ¿Tienes cinco? Cinco. Yo también tengo... ¿Pero por qué dices que tú tienes un tripié? O sea, así están los tripiés. Por eso, pues. Pata izquierda, pata derecha y la pata frontal. Y la cámara arriba. Ah, ok, ok. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Me estaba sacando onda. Oye, pues que ya Xavi chingó a su madre otra vez, ¿no? Qué buenas. Pues se dice, gente. ¿Y ahora qué pinche cagadero traen ahí o qué? Pues creo que Xavi Hernández antes del partido contra Almería, que ganando cero, güey, declaró que va a ser muy difícil competirle este ritmo al Real Madrid por el tema económico y a los grandes de Europa, güey. Cosa que a la puerta ya no le pareció. Que se me hace de sus declaraciones más ligeras a comparación de lo de la temporada, güey. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que no le debió haber parecido muchas otras declaraciones, pero bueno, pues nunca es tarde para darse cuenta que el que estaba tomando este barco es un pinche fracasado que no tiene idea de cómo dirigir un puto club. También se dice que después de lo del Girona, pues obviamente no le parece otra vez a la puerta y que nada más se van a esperar a después del partido contra el Rayo Vallecano, que es este fin de semana, que aseguren la segunda plaza para correrlo, que se va después. Pues una vez más la puerca confirma que no tiene puta idea de cómo administrar un equipo, ¿verdad? Porque primero el que te había dicho yo ya no quiero seguir era el propio Xavi. Con resultados no te demostró que debía de continuar, güey. Incluso tú lo renuevas o le pides que se quede una vez que pierdes contra el PSG y que pierdes el clásico. Y al contrario de lo que todos pensaríamos de dos resultados que te tiran a la mierda, le dices, oye güey, quiero que te quedes. Y a las dos semanas vuelves a cambiar de opinión por unas declaraciones. Cuando yo diría, pues más bien lo que tiene que ver con un entrenador es un conjunto de todo. Y en declaraciones Xavi es una mierda porque declara puro pinche pretexto, puras justificaciones estúpidas a sus pésimos resultados y en sus resultados es una mierda. En conclusión, Xavi Hernández como entrenador es una mierda y la puerca es una mujer tóxica que no tiene una propia decisión, güey. Un día te quiere, al otro día te odia, güey. Sí, güey. Qué lástima, ¿no? O sea, estás como vinculando una mujer puerca con toxicidad. No. La puerca es como se le conoce a Joan Laporta. Ah, ok. Y dije que es como una mujer tóxica o como un hombre tóxico, que un día te quiere y un día no te quiere. Ah, ok, ok. Va. ¿Por qué dices que qué bueno? Pues va a llegar Rafa Márquez, güey. Pues tampoco es que sea la gran mamada. ¿Quién dice que Rafa Márquez...? Pues el propio Fabrizio Romano puso que Rafa Márquez en la... Ah, ¿ya se acuesta comunicando Fabrizio? Sí, o sea, Fabrizio dijo que no le pareció a Joan Laporta, que está tomando la decisión de si lo corre o no. Y dijo, Rafa Márquez, on top of the list. Este, este... En lo más alto de los candidatos a dirigir a Barcelona. Es que yo todo esto que les dije no lo vi de Fabrizio. O sea, fue fuentes que me informaron. Ah, sí. Sí, güey. Bueno, pues yo sé que tú tienes contactos allá en... ¿Cómo le dicen a...? Bueno, en la Masía, pero no... Hay otro término para cómo le dicen en Barcelona. Pero bueno, allá por las Ramblas, hermano. ¿Las Ramblas? Ahí llega la información. Pero no, sí, eso es lo que se dice del tema de Rafa Márquez que puede llegar. Que a ver, es un poco de lo mismo, güey. Un cabrón sin experiencia. No sé si vaya a ser igual de malo, pero pues creo que para el Barça es una buena noticia. Si es que se confiere. ¿Que llegue Rafa Márquez? No, que se vaya Xavi Hernández. ¿No crees? Güey. A mí me gustaría que llegue Rafa Márquez. Neto. No creo que lo pueda hacer peor que Xavi. Híjole, es que güey... No, hombre, pero ¿por qué chingas tanta desconfianza? Ya no la liga mínimo, güey. Pero güey, ¿por qué tanta desconfianza por Rafa Márquez si ni siquiera ha hecho nada, güey? Pues porque es lo mismo de Xavi Hernández, güey. Cuando Xavi llegó al mando, pues decíamos, confiamos, pero por lo que fue como jugador, porque como lo que había sido como entrenador, pues eran cosas mínimas, güey. En Qatar dirigiendo y pues no tienes mucha idea de lo que hacía eso. O sea, nosotros como aficionados no sabemos qué tan competitivo es el fútbol en Qatar, güey. Nosotros como aficionados sabemos que no es lo mismo dirigir al Barça Atlético, güey, el Barça B, que al Barcelona, siendo tu primer equipo de fútbol profesional. ¿Qué le ha sucedido a Lampard? ¿Qué le ha sucedido a Steven Gerrard? ¿Qué le ha sucedido a Andrea Pirlo, a Xavi Hernández? También hay obviamente los casos buenos, ¿no? Si da Xavi Alonso, obviamente Pep Guardiola. Pero, pues, no sé, güey. Yo creo que el Barcelona otra vez experimentar con un poco de lo mismo. Es que es salir de A para irte a A minúscula. Fíjate que yo soy malinchista con los mexicanos, con la selección mexicana y con todo eso. Pero, güey, si Rafa Márquez fuera español o fuera de otra nacionalidad, nos estaría diciendo que no la va a ser de director técnico, güey. O sea, esto sí tiene que ver meramente porque es mexicano. No, no, no. Porque yo, o sea, mi argumento no es que sea mexicano o no sea mexicano. Es que al Barcelona lo que le ha pasado es que confió en un exjugador. Un exjugador sin experiencia. No le funcionó. Vas a confiar otra vez en lo mismo. O sea, es lo que acabo de decir de... Xavi Hernández era un A mayúscula y ahora te vas con un A minúscula. ¿Por qué no calarle con una B mayúscula, güey? O una C. O sea, con un entrenador de un perfil distinto. Que me gusta, obviamente, que conozcan el ADN Blaugrana y la Macía y lo que significa ser el FC Barcelona. Pero, cabrón, o sea, lo que decían en un inicio de Hansi Flick me parecía algo lógico. De un entrenador top, un entrenador calado, un entrenador que ha ganado Rafa Márquez y Xavi Hernández. O, si quieres, no Xavi Hernández, Javier Mascherano. Son entrenadores que no han conseguido nada, güey. Que no han tenido experiencia. A mí sí me gusta la opción de Rafa Márquez. También me gusta Hansi Flick. ¿Quién te gustaría más? No, obviamente Hansi Flick. Obviamente, pero te lo juro que no me gusta nada lo de Rafa Márquez. Lo veo... O sea, yo creo que si Laporta o el Barça deciden irse por Rafa Márquez, pues es también por un tema económico, ¿no? Con quien puedes llegar a ponerte de acuerdo más fácil en la lana es con alguien que está dentro del equipo, güey. Sí, obvio. Aparte, pues, o sea, quieres o no, cuando pasas así con entrenadores que los corren, siempre la primera opción es el entrenador del filial, ¿no? O sea, no es el auxiliar, porque muchas veces cuando se ve el cuerpo técnico, pues ni siquiera dejan auxiliar o que le den la chance de dirigir al equipo. Es el del filial. Entonces, pues creo que sí le toca a Rafa Márquez por ahí, pero pues yo creo... Y ya lo hemos hecho varias veces que el Barcelona... O sea, necesita un entrenador de verdad, güey. Para mí, la verdad. Un entrenador top. Correcto, eso. Y podemos coincidir con Xavi del tema de lo que él piensa de... Con la economía y las finanzas que hoy tiene el Barça, va a ser difícil competirle a los otros equipos de Europa. Obviamente, sobre todo contra el Real Madrid, que pues es el de tu misma liga, con la plantilla que va a tener ese equipo. Pero pues tú como entrenador tienes que cerrar el hocico, güey. Si eso piensas, güey, exprésaselo a tu presidente. Dile a Laporta. Oye, cabrón, necesitamos que le inyectes billete, güey. Que me traigas a un Kylian Mbappesito o algo por el estilo, para que podamos encontrar, darle la vuelta a la situación. Pero no enfrente de todo el puto mundo, cabrón. No, aparte pues ni que fueras el pinche Betis, güey, para estar diciendo eso. Sí, porque sabemos que, sí, ok, el Barça no es la plantilla del City, el Barça no es la plantilla del Madrid, pero el Barça no es para nada una mala plantilla. Ni poquito, güey. Que sí, le hace falta algún crack. Estamos de acuerdo. Pero, y que a lo mejor si llega Hansi Flick, eso no va a ser la solución. O llega cualquier entrenador para que el Barça gane una Champions la próxima temporada. Va mucho más allá de solamente eso. Pero pues de mínimo encontrarle una imagen, una cara, una identidad al equipo, que es lo que no tiene hoy. Identidad, cabrón. Sí. Sí, sí, sí. Pero pues a ver, güey. Ojalá y cualquier técnico que traigan en lugar de este pésimo entrenador sea algo bueno, güey. Ojalá y lo primero, pues es que sí. Ojalá. Lo corran. Ojalá y lo primero sea que sí lo corran. Porque pues también ya con estas pinches novelas cuantas veces también de Thomas Tuchel se había dicho y que había pedido el Bayern Múnich que se quedara y ahora resulta y acaba de decir Fabrizio Romano que Thomas Tuchel no se quiere quedar. Entonces traen ahí un cagadero de decisiones. Digo que sí se va. Sí, sí, sí. Que no se quiere quedar. Que sí se va Thomas Tuchel por su propia decisión cuando ya el Bayern le había dicho sí, quédate. Entonces es un desvergue con los entrenadores, pero pues ojalá hay que... Pues eso sí, un paso adelante que se vaya Xavi Hernández. Roguemos al señor. Pues sí. A lo mejor así puede empezar el cambio del Barcelona. Creo que hay que empezar a sacar las manzanas podridas. ¿De verdad? ¿Cuántas manzanas podridas notas que hay hoy en el Barça? Sergi lo muerto. Y lo van a renovar, hermano. Pues obvio, güey. Es un becadazo. Yo creo que es hijo del... del... No sé, cabrón. No, pero es que no sé, güey. La neta, me vale verga ese equipo. Pero... Pues es también de lo que se quejaban todos, ¿no? O sea, las vacas muertes y su puta madre y sigue... Sigue estando mal el Barça. Pero ahorita ya no hay vacas sagradas. No, por eso. O sea, es de lo que se quejaban. Sí. Que corrieron a las vacas sagradas. O sea, me dicen que las corrieron. Las corrieron y si no están en la mierda. Yo creo que ahorita la... O sea, la manzana podrida, pues obviamente sí, Xavi Hernández. Lo llevamos comentando toda la temporada. En específico, pues yo... Creo que siempre le he tirado mierda, güey. Y siempre lo he dicho, güey. Que si tienes un entrenador fracasado, pues consecuentemente vas a tener un equipo fracasado, güey. Si te la pasas declarando, güey. Puras pendejadas en conferencias de prensa haciéndote la víctima, güey. Pues obviamente también tu equipo lo mermas, güey. En ese sentido. Y pues también haces un grupo de fracasados. Así lo veo yo. Sí, ¿no? Es completamente una realidad. Que volvemos a lo mismo. Lo del Barcelona no estás a un buen entrenador de volver a ser el Barça, güey. De momento no. Por la competencia que hay en nivel Europa. O sea, ¿tú crees que el Barça, teniendo un entrenador de verdad, puede ganar la Champions el próximo año? Pero puede llegar a semifinales, güey. Ajá, puede competir y bien, güey. Yo también sí pienso eso. Con esa plantilla, Padilla. Es que tienes una muy buena plantilla, cabrón. Pero también ve lo que hay enfrente, güey. No, o sea, sí, pero ahí ya haciendo buen partido, tener una buena gestión, tengas lo que tengas enfrente, se le puede ganar. No, mira, yo lo que... Pues te lo ha enseñado el Manchester City, güey. El Madrid cuando se enfrentó a Guardiola, güey. Pero a ver, lo que yo creo es que... O sea, es que es cuestión de tenerle paciencia. O sea, obviamente yo no me precipitaría de que el entrenador que llegue le voy a pedir que ya esta misma temporada gane la Champions. Porque yo no creo que el Barça, la plantilla del Barça, la plantilla del propio Arsenal, esté para eso. Obviamente le pido que sea una cara muy distinta a la de Chávez Grandes. Pero ya sabemos que no, güey. Pero yo no creo que así... O sea, es que, por ejemplo, unas semifinales, sé que se puede lograr y hemos visto muchos equipos que no te explicas cómo es que llegaron ahí. Por ejemplo, el Borussia Dortmund. Pero, puta madre, creo que aún y con el Barça, teniendo un buen entrenador, podemos encontrar cuatro plantillas y hasta con entrenadores que ya llevan un proceso más largo que pueden estar mejor que el Barça, güey. Para el Barça de aquí en adelante y para muchos equipos en Europa, siempre, siempre hay mejores plantillas que ellos. Ya importa el momento de enfrentarte, güey. Hasta el Madrid la ha pasado, como dice Ricky, contra el City, güey. A los únicos que no le pasan los últimos años que tienen una plantilla superior a la de ellos es al City, güey. O sea, el único que no tienen... Nadie les va a ganar en plantillas es el City. A los demás equipos siempre se encuentran un rival superior. Ya en el partido lo que pasa es otra cosa. O sea, no podemos poner de pretexto que vamos a tener peor plantilla. O sea, no mames, como dice Ricky o como dirá mucha gente, como digo yo, con un buen entrenador, con una buena gestión, güey, claro que se pueden hacer grandes cosas porque tampoco te están poniendo un pinche Betis. No, 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 obviamente no, pero es que justo ese es lo que ha sido en muchas veces el problema del Barça. Digamos, en esta ocasión contra el PSG... Pero es que yo creo que si empiezas tú a pensar de esa manera, güey, creo que empiezas a justificar los fracasos del Barcelona antes de tiempo, ¿me entiendes, güey? O sea, desde antes estás como escudándote, güey, en que no tenemos una buena plantilla, güey. Y ese va a ser siempre tu discurso, güey. Cuando yo la neta creo que yo lo veo desde fuera que el Barça sí tiene una buena plantilla para competir, por lo menos... Ya lo dije, semifinales de Champions con un muy buen entrenador y estar ahí peleando la liga con el Real Madrid. O sea, obviamente considero muy superior con la llegada de Mbappé la plantilla del Real Madrid, pero eso no quita, güey, el hecho de que en un clásico el Barça le pueda ganar al Madrid, güey. Exactamente. No, y el Barça necesita un pinche psicólogo, güey. Te lo juro. Seguramente hay, o sea... Pero necesitan a alguien que neta les saque esa mentalidad, cabrón. Los fantasmas, güey. Los fantasmas que neta les hagan un pinche retiro espiritual o no sé, cabrón. Sí, porque, o sea, en esta ocasión con el PSG en plantilla, pues estabas prácticamente igualado. Tenías el diferencial que era Kylian Mbappé, pero pues fuera de ahí analizabas línea por línea y habían muchos motivos por el cual creer que el Barça debía de avanzar, güey. No, pero es que, güey... Cerrabas en tu casa y con eso el Barça pues lo tuvo para avanzarlo y que ahí me queda claro que pues es un tema de desconcentración de Ronald, de Cancelo y obviamente de Xavi Hernández como el primer culpable en eso. Pero es que también, híjole, güey, es muy difícil que estás agarrando un paquete gigante con una carga enorme, güey. O sea, de la presión de la exigencia de la afición, la exigencia de lo que es el Barça, la carga que traen por detrás del saber que han caído y eliminados en fase de grupos de Champions y así, y los fantasmas que se pueden eliminar obviamente y tres, que vas a ser un entrenador nuevo para esos jugadores. Pero todo eso ya le pasó al Madrid, güey. No, pero lo del Madrid es muy diferente a lo del Barça. Por eso, güey. No, yo sé, pero es que justamente por lo que acabas de decir tú, que se acaben los fantasmas, güey, que vengo un entrenador nuevo de su puta madre, todo eso ya lo pasó el Madrid en la época de Mourinho, güey. El Madrid llevaban ocho años seguidos cayendo en octavos de final, güey. Llega Mourinho y es a lo que yo iba, güey. El Barça necesita un entrenador de mano dura, como dice Ángel, un psicólogo, alguien que saque los fantasmas, güey, alguien que los ponga en su lugar, cabrón. Porque, güey, hemos visto Quique Setién, bueno, desde Valverde, Ernesto Valverde, Quique Setién, Ronald Koeman, güey, Xavi Hernández. No es ningún cabrón con mano dura, güey. Al contrario de eso, llega Mourinho, cabrón, acaba con los pinches fantasmas del Madrid, tres semifinales seguidas, güey. Ganas una liga, le cambias el chip al Madrid, güey. Si no hubiera existido en el Madrid la época de José Mourinho, quién sabe si el Madrid hubiera ganado tantas Champions, güey. Yo creo que también influye el tema de Guardiola, les picó el culo. Obviamente también, güey. Y eso también lo tiene que aprovechar el Barcelona. Es lo mismo, porque le está picando el culo al Barça y a sus aficionados, a mí, güey. Pero, ¿sabes qué siento, güey? Que hay muchos aficionados, entre ellos me incluyo yo, que ya vemos tan distante el Real Madrid que ya no nos pica el culo. O sea, a mí lo de esta temporada, como culé, no me picó el culo ver al Madrid así. Es algo en lo que digo, verga, es que es otro nivel en el que hoy yo veo al Real Madrid en contra del Barcelona. Provocado, obviamente, por la puta cara apática que nos transmite el Barça. Provocado por su director técnico, por la gestión. Claro, claro. Obviamente, llega un entrenador diferente que te motive y puta, en ese momento te crees, o sea, otra vez que estamos con Messi, con Piqué. Por eso el Barça y su afición, güey, también está el director técnico diferente. O sea, necesita un nuevo director técnico tan solo para que la afición vuelva a ilusionarse tan siquiera, güey. Y ese es el pedo, güey, que es difícil que la afición se ilusione de tal manera con la llegada de Rafa Márquez. ¿Estás de acuerdo? Con la llegada de Rafa Márquez obviamente no, güey. Tiene que llegar alguien de así, puta madre, un hombre. Y es que hoy no hay muchos entrenadores así disponibles en el mercado que no sé, por ejemplo, llegar a Luis Enrique y te ilusionarías, güey. Fue un cabrón que nos hizo ganar una Champions, un triple... Sí, los tres títulos de la temporada y demás. Pero es que si llega Hansi Flick a lo mejor te ilusionarías, pero no sé si a ese nivel, güey. El Barça necesita ilusión, cabrón. No, Hansi Flick sí es un entrenador topo. Obvio. Güey, ¿sabes quién podría ser muy buen director técnico para el Barcelona? O sea, creo que también me ponía a pensar. Yo creo que Antonio Conte, güey. O sea, cambiar filosofía. Sí. A mí me parece un güey extremadamente exitoso. Por ejemplo... Y por donde le busques, cabrón. Y ese güey sí tiene unos huevos, güey. El muñeco Gallardo se le sería chico para el Barça. Pues por la poca experiencia. O sea, es que el perro es muy chingón en River, pero pues qué, güey. Se puede dirigir a Arabia, güey. Y le está yendo el pito. No, ya, ya no está. Ya se va. Ah, sí, ya lo corrieron. Pues están pláticas con el Milan. Pues que, la neta que que nunca se quiso animar a irse a Monaco, güey, o equipos. Así que obviamente lo buscaron, güey. Si va al Milan, pues qué bueno. Y la neta es un paso obviamente muy adelante de su carrera. Pero a mí, por ejemplo, eso que dices tú de Antonio Conte, hoy hizo campeón al Inter, güey, rompiéndole la rancha tanto tiempo a la Juve. Hizo campeón al Chelsea haciendo noventa y tantos puntos, cabrón, en la temporada en la que llegó Guardiola al Manchester City, con Italia. Creo que él era el entrenador de la Euro en la que... La del 2016, que te acuerdas se chingaron a España y se chingaron a Alemania en penales. Te acuerdas con Graziano Pelé y Edder, una selección de mierda. Si no me equivoco, ahí era Antonio Conte quien los dirigía. Pero pues sí, es una filosofía de juego bien diferente a la que tiene el Barça, güey. Muy defensivo. Con la que más se mamaron es con Koeman, güey. Koeman sí no te lo explicas, güey. Viste... O sea, se sabía cómo fracasó en el pinche Everton. Sabía que era un entrenador que de verdad no tenía ni putísima idea de cómo dirigir un club, güey. Y luego, pues con Xavi Hernández sí fue una apuesta, como dices, muy cabrona. O sea, difícil de entender por qué fracasó. O sea, porque no me esperaba que fracasara así. Sí, porque lo que te enseñó en su llegada era muy diferente a lo que termina siendo, güey. Es que debe ser muy... Si está de consumir muy cabrón, está en el Barça. No, obvio, güey. Pero sí, lo que le pasaba era un tema mental porque por fútbol en liga, güey, hacía un chingo de puntos. Terminas en las tres ligas en las que dirigió, termina en las tres entre los primeros dos lugares. La primera agarró al Barça en el octavo lugar. Una cosa así, los llevó hasta el segundo. Sí, o sea, segundo, primero, segundo. Segundo, primero y segundo, exactamente. Y bueno, esta pinche temporada del Madrid de locos, estamos hablando que pueden conseguir 99 puntos, que el Barça se quedó muy lejos de conseguir eso esta temporada. O sea, nunca le estuvo peleando al Real Madrid realmente. Casi siempre fue el Girona y el Real Madrid. Pero bueno, ese es en el tema de Xavi. Vamos a ver cómo se desarrolla la historia. De momento, esa es la información que se tiene, que Joan Laporta está muy emputado con lo que dijo Xavi Hernández, que está viendo cómo despedirlo, pero no hay nada oficial. Del que sí ya ha despedido es Massimiliano Alegri, güey. Sí. Pues quieren a Thiago Mota. Exacto, sí, 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 que van a ponerle mucho billete sobre la mesa para traerse al DT del Boloña. No mames, que no se vaya, güey. Que no sea pendejo, güey. Pero es que creo que se van a desmantelar al Boloña. Estaba viendo que también querían al pinche delantero este del Bayern, que está prestado muy el Sirkse. Ajá, Joshua Sirkse. Que lo quiere el Milan, una madre, si se ve que los van a desmantelar cerdo, güey. O sea, ellos sí se van a dejar desmantelar. Sí, que lo esperas mucho más que un Girona que trae la inversión del City. Girona también los van a desmantelar. El único que no lo van a desmantelar es el Evercruz, güey. Y Girona yo creo que va a poder fichar mucho más cómodo que el Boloña, güey. Pues trae el City Group, güey. O sea, si los desmantelas es el City. O sea, de que yo quiero este para mí, se me antoja este para acá, lo que diga Guardiola. Pero le van a poder inyectar lana, pues viene el Chino Huerta y van a... Bueno, no viene el Chino Huerta. Pues estás de acuerdo que al Chino lo venderían en una lana, güey. O sea, 8 o 10 millones de dólares. Sí, güey. También que lo del Bar estaban diciendo... Cuando estaba pactado, o sea, que se fuera, iba a ser a coste cero. Ya como otra vez se puso... O sea, como ya pactaron que continúe, güey. Si lo cobran, le va a costar 20 millones al gaso. Esta para eso es pendejo la puerta. No, no, no. Es que no mames. Pues porque ahora sí ya no va a ser decisión de Xavi. Exacto. Ya es decisión de... No es una renuncia, es un despido, güey. Y entonces en el despido pues hay un finiquito. Porque Xavi tiene contrato hasta el 25. Nada, está bien de la verga. Hablando un poquito ahora sí ya de la Liga MX, ayer tuvimos el Rayados Cruz Azul que era un partido muy importante que la Raya tenía que sacar ventaja, cabrón. Y pues no lo consiguen. Se van 1-0 abajo. No solamente es que te vas con el empate y tener que ir a ganar al Estadio Azul. Ahora tienes que ir a ganar al Estadio Azul con una diferencia de dos, cabrón. Para poderle sacar a la eliminatoria a Bante y la Raya... Híjole, güey. Pa' la verga. Pa' la verga. Sí, no. No jugaron a nada, güey. La neta, se ve muy complicado el pase a la final, güey. Creo que el primer tiempo de Monterrey fue lo peor que he visto en mi vida, güey. Fue un baile total del cruce solo el primer tiempo. El segundo tiempo creo que mejoró, pero con la entrada de Jordi, obviamente. Jordi, para mí, vuelve a ser lo suyo, güey. Entrando a Revolsivo creo que es un game changer, pero... Tecatito también muy bien, güey. Tecatito también. Lo sos muy bien, pero con él se alcanzó. Brandon como putas falló, güey. Tuvo una solo. Berterama en el primer tiempo nada. Nada, nada. Canales parecía lateral, güey, porque tenía que bajar un chingo. El corcho Rodríguez y... Impreciso a mamar el corcho, güey. Y Romo, pues ya nomás dejando la puta pata caer y chingando a cualquiera porque lo traía vuelto loco Charlie Rodríguez, güey. Verga, qué partidos se aventó Charlie. Qué juegazo de Charlie. Y de Farabelli también, cabrón. Neta, juega muy, muy, muy cabrón la máquina, güey. De verdad, el primer tiempo de la máquina fue perfecto, la verga. Sí. Le salió a la perfección hasta el gol, güey. Le sale en el primer tiempo. Ya en el segundo tiempo, la verdad, se me hace que fue mejor Monterrey, pero sin que Cruz Azul dejara de hacer su partido, ¿sabes? Como que le cedió la iniciativa ahora sí al Monterrey y ellos ya tenían el marcador controlado, güey. Tenían el partido en lo que querían y a excepción de Saltecatito que como que abanica o no le alcanza a dar a Brandon Vásquez. No recuerdo otra de mucho peligro. Bueno, la de Luis Romo en el primer tiempo. Que ese era el 1-0. Sí, era el 1-0, fue como el 30. Pero de ahí en más, cabrón, de verdad, pues es poco y nada lo de Monterrey y súper palomita para el Cruz Azul. Que, güey, ya después de que viste las idas es el mayor contendiente del título. Por donde le veas. Sí, o sea, a nivel futbolístico no hay más. No, y por donde le veas de lo que han hecho en Liguilla, güey. O sea, los dos partidos han ganado de visitante. Luego tu partido local, güey, lo jugaron así como a medio gas. Empatan 2-2, güey, porque cuando aceleraban metían los goles. Luego vas, visitas al Monterrey, sacas ventaja y además de eso, súmale que que juegas un fútbol impresionante. Sí, es el equipo más regular, más consistente, que mejor se ha visto con diferencia de la Liguilla porque de los otros equipos pues hemos visto un tiempo bueno, un tiempo malo, no metes goles, te terminas salvando, no te meten goles pero solo haces uno que es el, por ejemplo, el caso de Chivas. Con Monterrey a lo mejor era un tema pues incluso más allá de lo futbolístico un tema de una revancha que fue con lo que hacen contra Tigres. Pero sí, Cruz Azul es el que mejor se ha visto sin que te diga yo que perfecto. Obviamente también hay contra Pumas cagaron muchas de las que tuvieron. Hay un tiro de esquina también al final del partido que Estefan Medina remata solo güey y le remata las pinches manos de Kevin Mier. Ah, también la de Canales, el poste, el Kevin Mier sale muy mal güey, tiro libre. Ah, ya, ya, que venía como un tiro centro y él la desvía y que a lo mejor iba a ser autogol pero es que no había insistencia de rayado sino que como que fueron esos, pues a ver, lo de Romo fue una genialidad, el cabrón se la estaba sacando güey. No, no mames, él estaba como acomodando para su pinche pierna pero creo que tuvo para pegarle dos veces antes güey. La primera cuando ya se pone de frente al arco, ahí pégale, no le pega, amaga y tuvo otra vez para pegarle, no le pega y ya la tercera pues ya tenía que venir aquí güey. Sí, no, y o sea, y son las que dicen güey, esas ocasiones porque no sé, por ejemplo, también hubo una muy buena de canales que intenté el tiro este, que le pusieron así un bombón güey y no me acuerdo quién lo tapa güey que se agarre muy bien güey. Sí, esa madre hubiera ido adentro pero o sea, no, el tecatito justamente que se empezó, se quitó coma tres y se la deja. Toca atrás, sí güey, pero pues es lo que dicen güey también por ejemplo un remate de Alexis Gutiérrez güey que neta. Esa no mames, ese era el 2-0 y finiquitaba. El cabezazo, sí, el cabezazo. Que Andrada, que Andrada apenas, o sea, de hueva, que la atajó de hueva güey. Que yo en un principio había pensado que se la encontró, de esas que está así parado el portero y de lana le pegó, pero no güey, como que fue así de, de hueva así. Andrada, sí, como te tira un niño chiquito en una primera comunión güey y le agarras así. Andrada no es usted, pero no me transmite seguridad del todo güey. Yo creo que, no sé si se equivoca en el gol güey, porque al final solo se recuesta con una mano y estaba muy cargado a su derecha y el gol viene a su izquierda y a lo mejor pudo haber dado un paso, pero viendo la repetición hay una marca flojísima de Maximeza. No, de Maximeza y todavía en Romo que se queda viendo güey. Sí, de los dos, o sea, ahí sí fue totalmente en la defensa, obviamente también, no sé si colabora Andrada güey. Sí colabora. Es un tiro de media distancia güey que la verdad ni te lo esperas, o sea, que Rotundi le pega con derecha nunca se ha visto güey, pero sí va a estar muy difícil ya remontar güey. ¿Qué partidas de Rotundi? Sí güey. También. Y Alexis Gutiérrez. ¿Qué puto güey es defendiendo? No te mames. O sea, de verdad, Salcedo, no. Sí, Salcedo muy bien güey. De los más culeros, Kevin Mier. ¿Se te hace Kevin Mier de los más culeros? ¿Por qué? Pues güey, tan solo por eso que casi les cascan el gol. Sí, es un error terrible. Es un error terrible. Si eso iba adentro, no mames. Es un error terrible. Iba a ser autogol güey, porque la bola iba como abriendo y a la hora en la que Kevin Mier sale y la intenta agarrar, pues le da otra dirección a la bola y termina cagándose durísimo. Y también este Cruz Azul no se le ve como un... ¿Cómo te explico? No se le ve o no le ves que vayan a aparecer los fantasmas de Cruz Azuleada y ese tipo de cosas. ¿Tú los ves en el azul otra vez con ese tipo de cosas? Es que tú ves, este equipo trae... Trae otro ADN, güey. Trae mística de campeón, güey. A ver, que no creo con esto que vaya a ser campeón y demás, pero trae todo lo que siempre pasa cuando hay equipos campeones chingones que no me recuerda tal cual a la América del Torneo pasado porque hicieron 41 puntos y jugaban de maravilla, pero era, ¿te acuerdas? La afición conectadísima, estaban a mamar con el equipo. El equipo llegaba al vestidor y bailaban, cabrón. El entrenador era nuevo y toda la afición lo empezaba a mamar durísimo. Pues el equipo no se le veía que le iban a remontar tan fácilmente, jugaban bien y pues ahora también empiezas a rascar, cabrón. Traes estadio nuevo en el azul, o sea, regresas a tu casa que eso les motivó un chingo a los chemitos. Traes entrenador nuevo y que empezaron con pedos. ¿Te acuerdas de la pelea de Iván Alonso con el Piojo y de ahí que si Anselmi vete y que su puta madre la pelea con Juan Escobar, respaldan al entrenador, da resultados. Ahora la canción, lo del 33. ¿Qué es el 33? Eso no lo entiendo. Que son pinches coincidencias. O sea, meten, bueno, empezaban con el 33 que porque iba a ser su número de la suerte. Hicieron ellos 33 puntos y se cumplían 33 años de que se inauguró la Noria. La final también sería el mismo día. Donde entrena Cruz Azul y ahora pues mete el gol rotón del 33. Ahora sí que como dice Mijares, en tierra firme, nada que dudar. Así está el Cruz Azul, güey. Sí, verdad. Es que, pues sí. O sea, no digo que no le pueda remontar rayados, pero va a estar difícil. Va a ser difícil que Cruz Azul no meta gol. Eso es lo más difícil. Y metiendo un gol necesita tres la raya, O sea, necesita de quedar tres uno. Sí. Está perrísimo eso, güey. Perrísimo. O sea, sí la ves ya muy perra, Ricky. Muy, muy perra. Muertos no los ves. No, pero güey, es que, o sea, por ejemplo, ayer tampoco logro entender por qué chingos cambia el planteamiento el Tano, güey. O sea, de sacar un delantero, güey, si te había estado funcionando contra Tigres, güey, sacas un delantero y dejas a solo a Berterame con una línea de tres, güey. O sea, no me hace sentido. De hecho, lo habíamos dicho nosotros, que güey, que contra Cruz Azul está bien que le juegue con dos delanteros. Obviamente, güey, claro, Totalmente, no. No me hace sentido eso, yo creo que, o sea, si tiene que ir Monterrey, obviamente, al Estadio Azul a morirse de algo, güey, y obviamente con el mismo planteamiento, o sea, dos delanteros, en el primer tiempo no le cayó en ningún centro a Berterame, güey. Berterame. Berterame es uno menos, o sea, digo, ayer es uno menos. Berterame estaba entre tres titanes. ¿Cuántos habrá tocado? No, no sé, güey, o sea, es que también hacen un muy buen partido de los pinches recorridos, porque luego veías a Lira, que si muy cargado, pegado también con Gallardo, pero se le ponía de stopper y de marca personal Salcedo, y si Salcedo se desconcentraba, llegaba Piovi y recorría, o sea, está bien cabrón. Es una locura también Lira, cabrón. Y que es bancota, o sea, pues nada más porque Dita se lesiona, no es quien juega a Dita, pero lo hace muy bien Lira, güey, muy bien saliendo, jugando, pues de poca madre, pero para mí, el partido Charly me parece brillante. Nueve toques de Berterama ayer. Nueve toques. Nueve toques. No, o sea, no te mames, no me esperé ese, ah bueno, pues lo sacaron en el medio tiempo, de hecho. Sí, sí, sí. Cinco pases de esos, o sea, nada más cinco pases de esos. Un tiro fuera, güey, posición perdida, dos, duelos aéreos, tres, y ganados dos. No, está muy difícil, o sea, el que tuvo fue Brandon y si las tienes y no las aprovechas y más en tu casa, oye, chinga, tu madre. Al último pensé que en una vez así empataba la raya, fueron buenos 15, los últimos 15 minutos no fueron nada malos. Estaba más intenso el pedo, porque ya la gente estaba como loca, tuvieron córner seguidos en donde se motivaban, incluso hay una que estaba ya el ponchito y estaba tocando y ahí canales buscando a ver entre líneas a quién le pasaba, pero estaban muy bien cubiertos, salía a la bola, no sé, un tiro esquina y empezaban así los jugadores, o sea, no mames la banca, saques de la banca a Brandon, Jordi, Ponchito, Tecatito, güey, es un puto avión esa madre, güey, podría ser la sexta semifinal del Tanortis cayendo, güey, yo no me quiero adelantar, güey, pero puta madre, ya me cuesta entender obviamente como lo de siempre, ¿no? Con esta plantilla, esta inversión, pero ya déjate tú la sequía del campeonato, también de finales, güey, o sea, no ganas una liga desde el 2019 y no llegas a una final desde el 2019, son prácticamente 10 torneos sin llegar a una final, cabrón, no puede ser eso tan poco posible, vamos a ver qué es lo que sucede el domingo, acuérdense que es a las 6, yo creo, pero, o sea, a mí similarmente sí me hace creer la raya, más por el rival, güey, que se enfríen, sí, es lo mismo que el Barcelona en Champions, güey, o sea, por más bien que esté, güey, tú sabes que hay algo, güey, que te dice que puede haber, o sea, que se puede contar otra historia, ¿me entiendes?, en la que toda la gente piensa, o que cuando más más te lo esperas que el crucezo lo va a llegar a la final o que el Barcelona pueda avanzar a la final, güey, la pueden cagar, güey, y o sea, yo la verdad me estoy aferrando a eso, güey, que obviamente es un tema más, es súper pendejo, pero es que yo creo que tienes que jugar en este partido también con la psicología del rival, güey, claro, güey, a ver, si hay algo de lo que puede aprovecharse, Rayados, es de la inexperiencia de Liga MX, de Anselmi, de muchos jugadores y de si es que existen putos fantasmas dentro de Cruz Azul, jugar con eso, pero es un tema más mental que futbolístico, porque futbolístico, futbolístico y matemáticamente hablando, pues Rayados está eliminado, güey, no sé, un 80-20, no más que vayan saliendo del túnel, güey, y empiecen todos, dime si, esa madre va a estar, no, pues que Rayados se acuerde que remontó una final en ese estadio con Aldo de Nigris y que Cruz Azul se acuerde cuántas veces ha cagado en ese estadio, pero pues sí, ese es un tema más de sentimental que racional, güey, que obviamente en calidad podrían tenerlo, pero es que Cruz Azul tiene calidad, güey, a pesar de que no tiene la confianza, güey, los jugadores de Cruz Azul, o sea, pues la realidad es que ya saben en la final, güey, no, los de Cruz Azul, la afición de Cruz Azul ya saben la final, la final, yo creo que sí está muy confiada, güey, güey, yo no vi comentarios de aficiones del Cruz Azul diferente, güey, no mames, mira, yo estuve en el programa de los analíticos ahí en Caliente, que ahí no se basan en lo futbolístico, sino en puras matemáticas y era antes de que se jugara la serie, y con cálculos que hacen predicciones así gigantescas y enormes y matemáticas, ponían 68% que clasificaba en la América sobre encima de las chivas y creo que eran 63 Cruz Azul por rayados, y yo les decía, a ver, qué pinche lógica hay en esto, y decían, pues el tema de la tabla, lo que rayados, lo que ha sucedido en las últimas liguillas, Cruz Azul es el segundo, el empate favorece a Cruz Azul y pues al final ahora le agregas que traes un gol de ventaja, cabrón, pues ese 65 se convierte matemáticamente hablando yo creo que entre 75 y 80, cabrón, en el del América podremos decir que está igual o hasta si quieres del 65% de posibilidad que tenía América, le puedes bajar un 60, porque vimos una América que no le logró marcar a las chivas, pero pues sigues con el factor empate, te favorece a ti, va a ser una buena semifinal de vuelta yo creo porque rayas va a salir como pinche perro, wey, y yo veo muy difícil que Cruz Azul no marque gol, muy difícil, el tema es su delantero, 16 partidos sin meter gol en Sepúlveda, yo si no, o sea, no los veo todavía en la final, si se les puede remontar, o sea, sí pienso que en una de esas les pueden remontar, pero también sé que la tienen muy complicada, ¿cualquiera de los dos te daría gusto que esté en la final? cualquiera de los dos, a mí, fíjate que yo quiero que pase rayados, pero pues este Cruz Azul es de los equipos que te da gusto, wey, ¿me mamaría? te mamaría una final América Cruz Azul, pero irías con la máquina, ¿no? no se es pendejo, no, decía también, porque estaban hablando de eso, no de Sepúlveda, oye cabrón, 16 partidos sin meter un gol a un delantero centro, y tanto Rubén Omar Romano como Miguel Herrera, que estuvo ayer en los especialistas en Caliente TV, decían que les mama, así que les mama Sepúlveda, que les mama, Miguel Herrera decía, yo lo quiero siempre en mi equipo, wey, que se mueve muchísimo, que te marca, que te produce, y ponía el ejemplo Miguel Herrera de Oribe Peralta, decía, bueno, a ver, Oribe, 10 mil escalones más arriba que Sepúlveda, pero si Oribe no era un delantero que al menos en lo que yo lo dirigí en América me hiciera 10 goles, 12 goles, 15 por temporal como te los pudo hacer Henry, a lo mejor Oribe te hacía 6, 7, 8, pero cuántas bolas no le surtía, que si a Zambuesa, wey, que si además, y hoy, pues algo debe de tener Sepúlveda para que a pesar de que ya había cambiado a Anselmi a poner a Antuna como su falso 9, regrese a poner un 9, y pues creo que lo que le funciona es en el tema del juego de espalda, wey. Sí, claro, obvio. Y aparte sí tiene potencia física. No, está mamado. Y alto. Wey, ¿sabes qué es lo culero? Que lo que sí presiento, y ojalá, pues sea el pinche Cruz Azul, es que no se va a quedar así. O sea, que como ahorita está la final, que ahorita es América Cruz Azul la final, alguien se la va a pelar. ¿En serio? ¿Tú también crees? ¿Tú crees que ya sí sea América Cruz Azul la final? Yo. Hoy, hoy, que tenemos así el empate en el Chivas América y la victoria Cruz Azul la final. No, hoy sí, pero, o sea, tu pronóstico para la final. ¿Así se quedan? O sea, yo digo que alguien se la va a pelar, y digo, pues, la voy a la América. O sea, es más fácil que se la pele a la América. Sí, claro. Güey, pero digo, yo le voy a la América, ojalá y sea el Cruz Azul. Pobrecitos. Hay miedo aquí en el América. va a ser la final América rayados. ¿Tú crees? Pero, güey, por ejemplo, pinchan Selby Maquillat, pero perdiendo una final. Pobrecito, güey, neta me caí muy bien. Es que, güey, una final América y Cruz Azul. Gana papá, ¿no? Ya sabemos qué va a pasar, güey. Va a ganar la América, güey. Es que ahí sí, Cruz Azul, mira, ojalá que no, güey. Si llegan a la final América y Cruz Azul, neta, no mames lo chemo que me haría. Subo fotos con costales de cemento cargándolo. Chivas y Cruz Azul, ahí como la verías. Ay, no. O sea, ¿yo a quién le iría? No, no, no. O sea, yo sería chemo y no mamadas. O sea, te lo juro que ni el Conejo Pérez, verga, ni Ludovico Pelviche, nadie, pero ¿cómo la verías ahí? Híjole, güey. Nada fácil, ¿no? No, mamá. Sería buena final, güey. Yo digo que ganaría Cruz Azul fácil. La pinche papeadita del Cruz. Sería buena final, güey. O sea, sería muy buen tiro de defensas. Cruz. Cerraría. Cruz Azul es el segundo de la liga. Que ahí también yo me ponía a pensar ayer, tan pendejos los pinches rayados, güey. Prácticamente, poquito más de la mitad de la temporada, estuvieron como líderes, güey. Los últimos en perder dejando fuera Necaxa, que empataba todos los putos partidos, pero rayados pintaba para hacer uno o dos de la tabla todo el puto torneo. Y al final, por derrotas o empates muy estúpidos, y porque rayados, no sé si fue una sobrecarga que se le juntó con la conca y que no pudieron manejarlo bien, pero hoy pagan las pinches consecuencias. Chivas y la raya. No, güey, cuando se enfrentaron en el IGMX, ganó Cruz Azul 3-0. Y Chivas y la raya, el engaño sagrado le ganó. Le ganó a rayados de visita, güey. 3-1. Que dicen que fue un partido asqueroso de Chivas, pero que sacó el resultado. Y un autogol de Héctor Moreno, ¿te acuerdas? Como al 70, una cosa así. Una expulsión rigorista. De hecho, ahí empezó el declive de la raya, güey. Ajá, exactamente. Chivas rayados final, ¿cómo la verías? Fácil también. Yo esa sí la vería fácil para la raya, la neta, esa sí. Es que te lo juro que cualquier final, o sea, que pase Chivas la vería fácil. Más contra Cruz Azul, te lo juro. Es que estas son las declaraciones que luego valen verga, güey, que envejecen bien. No, no, o sea, pues desde mi punto de vista objetivo, güey. Sí. Sin mamar objetivo, ¿eh? No, que tiene, a ver, hay lógica, hay explicación. 3-0, Cruz Azul le puso a Chivas este torneo. No, y Cruz Azul juega muy cabrón, Chivas, su tema es la defensa, pero el ataque no le vemos. Pero yo les quiero preguntar algo antes de pasar a las preguntas que nos ponen los primos en Instagram. Y mi pregunta es, tanto Ángel Romero como Ricardo Paso se han imaginado un mundo en el que el 26 de mayo del 2024 se coronen las Chivas. Sí, claro. ¿Tú sí te lo has imaginado? ¿Y qué? ¿Cómo es ese mundo? Donde yo no estoy en el podcast. Ah, ¿no? No, donde ya no me presentaría este podcast. No, ¿sí te lo has imaginado? Que sí, pendejo, que sí. ¿En serio? Sí. ¿Y es muy triste o qué? Pues sí, güey, no más. Es gris. Es muy pinche gris, no los invitaría a mi pensamiento, porque yo me acuerdo que en varios podcasts, ahí como por la jornada 7, dijimos, es que güey, neta no hay puta forma que Chivas quede campeón, o sea, neta no hay putísima forma. Es que ese es el perro, ese equipo. Y pues están, están ahí güey, están ahí a un pasito y la verdad es que pues sí estoy medio callado. Hay miedo y no está mal que haya miedo, porque ahí, es que no hay enfrente una, no hay algo desconocido, no, no, no le tienen miedo y yo creo que el americanismo a las Chivas porque desconocen al rival o no saben cómo les pueden salir a jugar. Creo que hay miedo porque saben con lo que cuenta hoy Chivas. No, hay miedo, ¿sabes por qué tengo miedo? No por el rival, por mi equipo güey, o sea, por cómo está jugando el América, porque si el América sale en su día, ahorita, si el América estuviera bien, andaría de pincho volado diciendo que el América le gana 5-0, pero güey, nada más es porque sé cómo está hoy en día el América y listo. Y no te preocupa algo cómo te jugó Chivas, por ejemplo, el de la ida decir, cabrón, nos juegan así en la vuelta y creo que no, cabrón. No, porque obviamente era el partido esperado y Chivas güey. Y no, o sea, y era algo esperado del América salir a jugar así. Jugó peor de lo que se esperaba. Mucha gente pensaba en el empate. jugado en las islas, güey, cuando juega de visita, cabrón. O sea, así juega el América, cabrón. Y en las vueltas, ya te dije, con 15 minutos que aprieten. Eso no es mamada, y no es delúcido. No, 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 no. Eso sí es obviamente un facto. Yo lo que me preocuparía como americanista es que con 15 minutos buenos nos bastaran, güey, porque Chivas te puede generar, que la verdad es en un escenario muy pesimista. Es que de verdad es que... Es muy pesimista de mi parte, pero... Va a salir como loco. Pero ellos no les van a decir, no les van a venir a decir nada, güey. No, Chivas ya cumplió, güey. Chivas ya tiene 10. Es que no mames. ¿Qué no es el segundo más grande de México? Es que exacto. Y las putas exigencias... No hay ahí. Ay, es que... ¿Y tú por qué sigues esa tónica que no hay exigencias? Ya sé, güey. ¿Por qué? Porque, cabrón... ¿Por qué alimentas esa mentira, güey? Porque ve a los aficionados cómo están excitados. Pero, güey, que ellos exciten, cabrón. Tú eres un güey objetivo y eres un güey analítico. Para ti... Ok, entonces ahí te va por qué para mí cumplió ya Chivas. O sea, fíjate, estamos diciendo que la América ya fracasó porque perdió un torneo y podía ganar la final. No, y aparte estábamos hablando, estábamos hablando que la América es un güey. Te voy a decir, como tú dijiste, desde un punto de vista analítico. Vamos a irnos con pinches números. ¿Por qué esta temporada de Chivas ya es un acierto? Es una palomita, es un 10 y la de la América es un fracaso. Es que no más... 10, 10, de momento, 10 torneos. De los últimos 10 torneos, América se ha metido a estas instancias 7 veces. Chivas se ha metido 3 veces. América, el 70% de los torneos ha llegado a esto. Es más probable que América esté aquí a que no esté aquí. ¿Correcto? Y Chivas, 3 de las últimas 10. O sea, 30%. Es más probable que Chivas no esté aquí a que esté aquí. Por eso, desde un punto de vista, quitándome las putas playeras, quitándome los colores, porque yo odio a uno y odio al otro, te digo, por eso para mí la temporada de América... Qué pequeñas son las exigencias. Qué pequeñas son las exigencias para las Chivas. Entonces, cuando Chivas clasificó a la final y que la verdad también para ti fue un torneo de 10. Totalmente. Marga, perder una final o un torneo de 10. Para mí sí. No, pues es que la neta, o sea, es que este güey está acostumbrado a eso. Pues le voy a un equipo chico, cabrón, con eso se conforma un equipo chico. A mí me ha tocado ver cinco finales son las exigencias, son las exigencias de un equipo chico. No se las puedes poner a Chivas así, güey. A Chivas no, padre, y a Chivas no. A Chivas no. Pero es que entonces dejemos de ser ilusos, cabrón, porque aquí con números te están demostrando que Chivas no está acostumbrado. A León se le aplaude estar en semifinales. No, 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 a ver, León no tiene nada que ver con Chivas, pero si te estoy dando con números que Chivas solamente a tres de las últimas diez, estamos hablando que es algo poco probable que suceda. Ya si hablamos de los últimos diez torneos, Chivas se ha metido solo a una final, güey. Pero no se van a conformar los Chivas hermanos. No, yo si fuera del equipo que presumiría el más grande de México, como hay algunos Chivas hermanos que creen eso, que sí los existen, no me conformaría. Pero yo hablándote desde un punto de vista fuera de lo que existe, pues es que cabrón, la pinche grandeza de Chivas a mí me ha tocado una grandeza de este número, de tres de los últimos diez torneos, de uno de cada tres torneos verlos en una semifinal. A mí me ha tocado ver... Antes de estas semifinales, y estamos hablando que esta es de las mejores épocas de Chivas en el último siglo, güey. Porque a mí de lo que llevo viendo fútbol 2010 para acá me han tocado ver dos finales de Chivas. Sí, padilla, pero... En 26, 27 torneos, pues si yo te digo en esas dos veces que llegaron a una final, pues cabrón, ya puedo aplaudirles, güey. No se les aplaude. Yo al menos de fuera, sí, si yo fuera un aficionado de Chivas hermano, hasta que en vergue tendría yo... Porque en ese caso... Que hay equipos que... Hay aficionados de mi edad de Santos que han visto más títulos que yo. Hay aficionados de mi edad de Pachuca, de León, de América, de Tigres, de Monterrey que han visto más títulos que yo. Eso me reventaría las pelotas. En ese pinche caso, entonces, ¿dónde verga está el clásico? No, pues el clásico de la América en un tema así, de números... ¿Dónde verga está el clásico? ¿Dónde está la rivalidad? Porque si me lo planteas así, güey, si le vas a aplaudir a las Chivas por estar en una puta semifinal, por tres semifinales en diez torneos, ¿dónde verga está lo grande, güey? No, es que yo no estoy aplaudiéndole, pero simplemente estoy diciendo que ya cumplieron, güey. Es que no, güey. Y no es por tirarle mierda a las Chivas. No, no, no. Me están tirando a mí. Ustedes, al contrario, ustedes están defendiendo a las Chivas. Yo soy el que estoy diciendo que esto para ellos es fuera de lo normal, güey. Es fuera de lo habitual. Y es que no es una puta mentira. Obviamente no se le tienen que exigir los títulos todos los años, pero se le tienen que exigir buenas cosas todos los años, güey. Es que es el equipo más chequeado de México, güey. Llega una pincha en mi final y todo el mundo ¡Ay, verguísima! Chivas en semifinales, guau. Güey, así como se le exige a la América, cabrón, que tiene 14 títulos, que tiene dos más que la América, también se le debería exigir a ese equipo, güey. De acuerdo. Y aparte tenía hace un torneo uno más nada más. No, ¿y qué decíamos este torneo? La América es un fracaso este torneo porque perdió la CONCACAF. No, y espérate. Chivas no llegó ni siquiera a semifinales de CONCACAF. Nadie le va a decir nada. Nadie le va a decir nada, güey. Y cuando el Chicharito... Debería ser lo mismo. Y cuando el Chicharito se fue a Inglaterra, Chivas tenía más títulos que la América. ¡A la verga! Cuando Toluca juega la final contra Tijuana, si ganaba esa final Toluca, Toluca empataba a Chivas en títulos y América hubiera quedado como el tercer más ganador. O sea, así ha sido la vuelta que le ha dado el América a la Liga MX y sobre todo a las Chivas. De ahora, pensar que están a dos con posibilidad de llegar a tres o posibilidad también alta de los dos equipos porque uno va a estar en la final o de que se junten a uno o de que se pongan a tres, güey. Si te pones a tres de las Chivas, no mames. Y el peor pretexto de todos sería jugamos con puros mexicanos. O sea, esa cuando quedan campeones... Y aparte... Aparte ya es falso. Aparte esa cuando quedan campeones le sirve. Claro. Y cuando fracasan le sirve. Claro. Es dependiendo a sus conveniencias, ¿verdad? Pinche engaño sagrado. Sí, cuando son campeones y con puro mexicano. Y si pierden, pues con puro mexicano. Pues qué esperaban. Nomás cambian el tonito de voz. O sea, nomás... Para dejar en claro, creo que deberían tener las mismas exigencias los dos equipos. O sea, así como un equipo se le exige el título al otro también se le debería exigir. Si a un equipo se le dice que este torneo es un fracaso porque lo eliminaron de CONCAC Champions y no va a jugar el mundial de clubes, al otro equipo debería ser exactamente lo mismo porque llevamos diciendo años que son los dos equipos más grandes de México y los únicos dos grandes de nuestro país. Entonces, creo que deberían tener las mismas exigencias y que ojalá chingas o madre el puto rebaño sagrado. Yo, con lo que quiero cerrar, es un comentario que fácilmente me pueden hacer cagada, pero yo no creo que deben existir las mismas exigencias para el América que para las Chivas aún sabiendo que son los dos únicos grandes de nuestro país porque aunque son dos grandes hay una gran diferencia de la grandeza entre uno y el otro y digo que fácilmente me pueden hacer cagada con mi argumento porque dices en el Barça y el Madrid el Madrid es así de grande y el Barça es así de grande. Hay una gran diferencia pero al inicio de temporada se les exige al parejo. Al inicio de temporada esperas las mismas cosas de uno y esperas las mismas cosas del otro. Cuando el Barça fracasa o cuando el Madrid fracasa se les dejan ir como gordo en tobogán y aquí pasa un poco de lo mismo pero yo sigo creyendo que la realidad la plantilla los entrenadores y lo que es el América es mucho más grande que las Chivas y por eso yo no les exigiría lo mismo soy más mano dura lo estoy diciendo desde fuera desde mi trinchera siendo aficionado de León soy más mano dura con el América de lo que soy más mano dura con las Chivas. Güey es que por ejemplo lo acabo de decir yo no yo no le pediría Chivas cada torneo ser el título como el América pero si le pediría grandes cosas güey o sea dame en 5 torneos 2 finales dame en 5 torneos 4 semifinales 2 finales cosas de ese tipo no esto de que en 10 torneos 3 semifinales cabrón entonces ellos solo se echan la soga al cuello diciendo que son los más grandes güey ellos solo se echan que son la afición más popular o sea engloben todos son los más grandes o el segundo más grande pues pónganse bien por su historia pónganse bien el saco cabrón que creo que a ver lo que también tenemos que decir es que Chivas últimamente va por buen camino si está cerca pero eso si lo hemos dicho pero o sea justo lo que dice Ángel o sea de si quieren decir que somos los segundos más grandes te pedimos grandes cosas el problema es que no sé de lo que decía Ángel en 5 torneos quiero 4 semifinales quiero 2 finales lastimosamente en México en estos últimos 5 torneos o 10 torneos solo hemos tenido 2 equipos que se han mantenido a esa altura América y Tigres cabrón o sea equipos que están ahí si Chivas elimina la América güey la neta sería un putazo sobre la mesa güey y si llegan a ser campeones a la verga o sea obviamente se incendia Cuapa güey si llegan a ser campeones se incendia Cuapa tiene que ir a ese jardinero obviamente güey y y que se enciendan las alarmas güey porque imagínate que pasa eso imagínate que Chivas elimina la América que puede pasar obviamente claro güey o sea y ahora te lo pongo al revés que pasaría si la América los Chivas hermanos la aplauden y ya porque toca decir que tiene su torno de 10 no es que es lo que yo pensaba güey con tu argumento es lo que yo pensaba pero no es cierto es que mi argumento fue así no con un papelito en mano con un papelito en mano pero a ver si me hablas a mí como aficionado o como un güey con un tema pues con un pinche corazón por así decirlo de que tengo ojos y veo y sentiría el puto fracaso ahí de las Chivas ahí si no mames diría puta que puta vergüenza y que tristeza o sea prefiero no llegar a unas semifinales a que en mi semi me elimine mi clásico rival cabrón como no sé lo de rayados y tigres este torneo rayados y tigres hace un año cualquier chiva hermano güey o sea si pasa si llega a pasar que la América elimina Chivas güey te va a decir que es un fracaso de torneo sí eso sí coincido cualquier chiva hermano o sea que te lo van a decir vamos a leer algunas de las preguntas que dicen los primos Diego Monsiváis nos dice ¿a qué edad se retirarían? si fueran jugadores de fútbol ¿a qué edad te retirarías? un 34 no dejarías tanto así como ahora 30 gachos la verga ¿tú? también pues es que güey tienes tus hijos ponle como a los 29 cabrón y ya si te quieres extender mucho pues te pierdes toda la niña es de tus morros güey no mames dice Santiago Soto Maturana ¿cuál es la mejor burger y por qué Five Guys? pues muy pinche cara hermano pues deberían ser la más buena ¿no? son muy buenas para el puto precio están carísimas güey como 18 dólares cabrón si la pides un Uber Eats como 25 no mames dice Enrique Aranda 00 ¿tienes novia? no hermano estamos buscando a Rick y yo dice Kevin Lugo ¿a qué edad te enteraste que no solo era para hacer pipí? que bueno como a los 12 como a los 12 yo creo que yo cuando fui al curso de sexualidad como a los 12 sí yo creo quinto o sexto de primaria o sea ahí descubriste pero no habías experimentado así no obviamente no o sea fuimos al curso de sexualidad en cuarto primaria ¿a poco? ¿tú fuiste conmigo? ¿de sexualidad? de sexualidad de sexo de sexo no no fui contigo pero fuimos en cuarto güey no mames bien morros que fuerte noticia ¿no? a los morros cabrón pero estaba bien pendejo el curso ¿te acuerdas? salieron unos pinches marcialitos ¿no? fuimos con lo mismo ¿no? así que te ponían di papá porque mamá y la verga y papá la follaba es que yo no fui no me contaron es que te ponían un video en la tele no era un abrazo de amor mamá papá yo quiero saber por qué soy niño por qué soy niña digan todos por favor y empezaba como el video explicándote qué pedo pero si era un abrazo de amor algo silenciado güey pero si mami ya o sea no es como que es algo súper impresionante así que nada así para un niño cabrón no mames sí hace poquito sí hace poquito mis primitas fueron al curso no sé si a ese o a otro y llegaron así mi tía y mi tío así me dijeron de que no mames están bien cagadas estas niñas acaban de ir al curso y se trauman bien culero de que no yo nunca quiero eso y la verga y fui de como de cisaños o como de oye que fueron al curso y así se ponían bien pinches rojas güey y pues claro te acuerdas cuando tú eras morro te pasaba igual güey salía un pinche pito en el libro de biología y todo y así te pones bien nervioso güey o sea tú decías que nunca querías mojar la brocha no yo nunca dije eso porque yo no sabía esa expresión tan corriente tan corriente te pregunto no pues obviamente yo decía no a mí no me gustan las niñas yo no quiero tener novia y la chingada de niño si de morros era clásica güey odio a las niñas y la chingada estadio que les gustaría visitar esa la hemos dicho muchas veces su balón favorito de los mundiales eso nunca lo he oído de que el yabulani güey luego es brazuca güey enchenta veces el brazuca para ti el yabulani para ti es que a mí me mamaba el brazuca pero pues no mames el pinche y el yabulani y su historia dice jesús ribera nada a la verga nunca contestas las preguntas que te pongo saludos hermano experiencia en un campamento escolar tienes alguna experiencia en un campamento sí güey a ver cuéntanosla ¿no? sí sí en sexto de primera que nos fuimos a Berrendos ajá que creo que es por ahí por San Luis los primos ahí de San Luis no me dejarán mentir bueno uno de los penúltimos días así en uno de que te enlodabas así pasado de verga güey pues tragué el lodo así pasado de verga ya les había contado y estábamos como en literas con mi cabaña y de la nada estaba jetón y me levanté a huasquear y no mames todos empezaron a burlar de mí güey todos mis compas ¿y por qué huasqueaste el lodo? qué verga güey me intoxiqué ese cerdo empecé a huasquear como pasado de verga y pues güey imagínate que apestaba la puta cabaña güey y todos así hijos de la verga ¿tú? no yo no tengo ¿tú? yo pues la única que puedo tener es muy triste eh haz de cuenta que yo estando estudiando en Spoken tenía una novia güey y ya te lo sabes no güey ay claro si les he dicho qué perras mamas güey de mi vieja de Spoken ¿cómo se llamaba? no pues no siempre la van a buscar las hijas de su puta madre bueno tenía una novia allá ¿no? haz de cuenta que yo me la había declarado como en diciembre entonces llevábamos como un mes de novios güey o un mes y medio y nos llevábamos era un campamento como de graduación porque allá yo me gradué de secundaria me gradué en segundo de secundaria ¿te la ibas a llevar de campamento? no nos íbamos a ir de campamento entonces nos fuimos de campamento su puta madre el campamento era por Seattle güey un bosque pasa de verga en el parque nacional de Washington y la chingada no tenía madre y llegamos y estábamos muy felices y todo el pedo y yo llegué como que muy felices muy felices todos ah pero se me olvidaba habíamos cortado como una semana antes ese era un detalle importante habíamos cortado una semana antes de irnos de viaje pero pues güey habíamos quedado bien nos llevábamos bien cabrón y seguíamos platicando un chingo ¿sofera mexicana? no 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 gringa y entonces ya sabes quien digo terrazo y entonces ya íbamos en el camión muy buen pedo platicando todos y yo tenía mi culpa güey es la que yo pienso sí no no es la de México de Estados Unidos no 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 bueno se llama Genevieve Genevieve ya saben quién sí ya güey ella la que sí es hombre no esa es otra la que me dijiste que tenía travesaño que era travesaño Genevieve era mi novia no la que sí se va a casar no sin mami no esa es otra esa es Caitlyn Genevieve era mi novia mucho rompe corazones no pero Caitlyn la que se va a casar esa nunca fue nada mío no ella iba a género abajo ella nomás me llevaba bien con ella Genevieve era mi novia corto con Genevieve y yo tenía mi compa güey Mari Mari medía dos metros le iba a los Giants bueno ya ve el grano cabrón esa me era esa me era y entonces cabrón pues yo me llevaba muy bien con Mari la chingada y en eso a medio viaje como a la media semana llega y me dice el güey que quería hablar conmigo y le digo pues qué pedo qué pasó sí obviamente güey y me dice no pues es que ya ando con Genevieve y me chapulinearon a mitad del viaje júralo y y eras tu cuchilazo homie pero a mar pero a mar a mar Mari Tucker una verga la neta era muy buen pedo era dos metros le iba a los Giants y el cabrón jugábamos juntos basket güey americano la chingada y el cabrón el resto del viaje se la pasó agarrado de la mano con ella y así güey pero no se la chingó no sé o sea no sé ahí teníamos 14 años no sé la neta sí no sé pero llegamos del viaje y como a la semana ya no andaban ellos como ven esas cosas ¿eh? ok qué cabrón no pues sí yo creo que nada más está muy chingón yo creo que nada más se la agarró y la dejó ¿tú crees eso? güey la gente qué mala historia ¿por qué? pues me chapulinearon en un campamento ¿pudiste decir que te chapulinearon y la contabas más rápido? te lo juro que sí estaba más verga que contar qué pedo que era una gringa está más interesante ¿no? sí ¿en qué o tú tienes alguna que quieres contar en un campamento? no ¿en qué materia eran malos? cálculo güey en todas jajajaja también en un chingo fui muy malo ¿me podría mandar un saludo el demonio de Vigo? dice Julián Medina saludos Julián en este momento aquel lugar del mundo ya le hemos dicho te presento a mi prima Rick se llama Hanna Marnere habrá que buscarla ¿quieres que le tome screenshot? no feria de Aguascalientes o de León nunca he ido a la de Aguas pero dicen que está pasado de verga la feria de San Marcos ¿no? ¿tú has ido? no no fui güey quería ir pero no alcancé quería el sábado 4 de mayo hermano ¿quién cantaba o qué pedo? no, Toriaba Talavante pues nosotros nos vamos primos les queremos recordar si es que no están enterados que hay un nuevo video en el exclusivo ya lo pueden comprar para comprar el exclusivo métanse desde su compu es más fácil meterse desde la compu hicimos un vlog en los estudios de Caliente donde nos maquillaron donde jugamos ping pong o bueno ustedes jugaron ping pong donde nos tomaron unas fotos de muy chingonas muy elegantes todo el pedo ya saben ahí lo pueden encontrar ahí pueden ver el chupistream y los otros videos que hemos hecho para el exclusivo y vienen también uno nuevo también de retos de fútbol que se va a publicar al normal y va a haber uno también que se publicará al exclusivo más o menos en una semanita que va a quedar la edición pasada de verga ¿cuál es la final? nada más para cerrar América Monterrey campeón de Premier el City ¿cuál es la final? y campeón de Premier América Cruz campeón de Premier el City yo voy a América Cruz Azul espero que me equivoque ya la mufe van a pasar la raya van a pasar las chivas y campeón de Premier League el Manchester City nos vamos primos que estén muy bien gracias por acompañarnos tengan un gran fin de semana suscríbanse al canal dejen su like si tienen primas buenas échenolas y nos vemos como siempre en los comentarios bye bye gracias